Estoy tomando el té de Cajé y hoy con una hojita de NIM para buscar sus principios farmacológicos que son muy importantes. Tanto el NIM como el NONI. Yo la hoja de NONI dejo que se caiga, la seco y la utilizo dentro del mate o del té. Les recomiendo para aquellos que tienen principios de diabetes y les gusta tomar mate que la base de poner en el mate en vez de poner hierba primero pongan hojas secas de Cajé. Ya hay también la hoja molida pero yo pongo la hoja seca de Cajé que ya hay en todos los mercados y después si ponen la hierba y van a tener un exquisito mate y muy buenos resultados. Vamos a ver ahora en la correspondencia la señora Norma Villalba nos escribe y nos dice cómo puede hacerse para detectar el celo en las ovejas. Estimada Norma, gracias por escribir a rural.abc.com.py. Vamos a ver las recomendaciones del doctor José María Espina, un gran profesional, sabe mucho de esto. Por eso, Norma, vamos a seguir sus consejos para ver cómo usted puede conocer y detectar el celo en las ovejas. Estamos en las talas, dentro del predio de la cría de ovinos. Hoy queremos hablar del tema de reproducción. Sabemos que en cualquier producción animal tenemos cuatro pilares importantes, cuáles son la genética, el manejo, la nutrición y la sanidad. El profesional destacó que un trabajo de inseminación consta de varias etapas, que son la detección de celo, extracción de semen, la dosificación y la inseminación. Por tanto, es muy importante que el productor sepa primeramente cómo utilizar sus animales de retajo o encargados de detectar el celo en las hembras. Los retajos son animales que detectan el celo, al cual se les priva la posibilidad de imaginación. O sea, ellos no pueden preñar a las hembras, solamente detectan el celo. Para ellos, se utilizan varios tipos de machos. Pueden ser machos vasectomizados, pueden ser con desviación de penes o con una faja, que es lo más sencillo. O sea, colocarle una faja al macho, al carnero, entonces ya se le priva que este macho preñe a la oveja que está en celo. El doctor Espínola explica qué pasos se deben realizar para la detección de celos. El retajo que vamos a utilizar hoy es con la faja, o sea, la colocación de una, en este caso, una plastillera alrededor del cuerpo, cubriendo la parte del pene. A este animal se le pinta el pecho con una pintura que se prepara con óxido de aluminio y aceite vegetal. Es lo más sencillo. Es una pintura barata. Este óxido con el aceite, luego, al saltar el animal que está en celo, impregna a las hembras las que están en celo. Porque los machos nunca se suben sobre unas hembras que no están en celo. Quiere decir que si uno recoge después, a la tarde o a la mañana, las hembras que están pintadas en la parte de la grupa, vamos a decir que son animales en celo. Estos animales son inseminadas. Si son detectadas a la tarde, se inseminan a la mañana siguiente. Si se detecta a la mañana, se inseminan a la tarde. Ese es el primer paso, la detección de celos a través de los retajos. Para realizar el trabajo de marcación de las hembras en celo, se utiliza una pintura, de la cual nos habla el doctor Espínolo. El sistema de retajeo, ya hemos dicho, se largan 3% de retajos en el lote de ovejas. La primera pintura que se debe usar en un programa tiene que ser lo más claro. O sea, puede ser un amarillo, color amarillo. Porque esta pintura se cambia a los 15 días. Por si ese mismo animal repita el celo, vuelva a entrar en celo, entonces se usa un color más oscuro. Puede ir a un rojo o a un azul. Y así se van cambiando cada 15 días. Para ver animales que repiten, repiten el celo. ¡Gracias! ¡Gracias!